Bueno, voy a empezar a probar, a ver cómo se escucha. ¡Bueno! ¿Te cierro acá, Rodolfo? ¡Ah! ¡Qué tremendo atriz me hizo! ¿Viste, Marce? ¿Están grabando? Sí. Yo escucho más a ella que a mí. Si no, te voy a hablar. ¿Me quema, me quema? No, 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 no. ¿Así tendría que cantar? ¿Bien cerquita? Sí. Sí, está bien, está bueno. Dale, dale. Lo importante no es lo que estamos grabando de la voz, sino que no salga gorda en las imágenes. Por favor. No salga gorda. Dale. Dale, de una. ¡Vamos! Hola, amor de mi vida, estoy enamorada. Probé el sabor de tus besos, mordí la manzana. En algún lugar tenías que estar Tan cerca, tan lejos, amor eterno serás. Desde que te conocí, prendí una ilusión, creciendo en el río dulce sonríes tú, tú, tú. Te escucho cantar, agüita de mi manantial, tu voz llena mi alma. Sé dónde estás. Sé dónde estás, te puedo imaginar, cada mes de mayo seguro te voy a visitar. Sé dónde estás, nos vamos a encontrar. El tiempo renace y muere sin parar. El tiempo renace y muere sin parar. Eres tú, 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 tú. Eres tú, tú, tú. Pensarás en mí. Llevo escrito tu nombre. Llevo escrito tu nombre. Llevo escrito tu nombre. Te encontraré bailando, volveremos a soñar. Sé dónde estás. Sé dónde estás, te puedo imaginar, cada mes de mayo seguro te voy a visitar. Sé dónde estás, nos vamos a encontrar. El tiempo renace y muere sin parar. Un amor celeste dulce como el río por el agua va. Sé dónde estás, te puedo imaginar, cada mes de mayo seguro te voy a visitar. Sé dónde estás, nos vamos a encontrar. El tiempo renace y muere sin parar.